¿Qué es la inclusión en la Argentina? Muy buenas tardes a todos y a todas. Quiero aprovechar estos minutos para dejar en claro dos medidas que en el día de mañana van a ver publicadas en el boletín oficial. La primera que tiene que ver con la integración en el mercado de trabajo de las personas con discapacidad. Para nosotros, parte del desafío de la inclusión en la Argentina está y debe estar respaldado en la inclusión de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo. A lo largo de los últimos años nos enfrentamos a la absurda contradicción de que quien tiene una pensión por discapacidad no puede acceder al mercado de trabajo porque se le suspende la pensión. De manera que un derecho protectivo que el Estado había diseñado funciona como un límite para el desarrollo de las personas con discapacidad. Y hemos impulsado y tomado la decisión de eliminar esa barrera, de romper esa pared que de alguna manera representa para las personas con discapacidad el límite entre la pensión y el trabajo. Por eso desde mañana las personas con discapacidad beneficiarias de la pensión que entren al mercado de trabajo no van a perder ni a ver suspendida su pensión. Muy por el contrario, van a poder integrar la pensión a su ingreso en el mercado de trabajo. ¿Cuál es el objetivo que recorremos? El objetivo que recorremos es el de incluir, el de incorporar, el de ampliar las oportunidades de las personas con discapacidad en el ingreso al mercado de trabajo. Y sentimos que este es un primer paso en un proceso en el que además debemos consolidar ese proceso de inclusión rompiendo barreras arquitectónicas a partir de un Estado que trabaje en el diseño de ciudades inclusivas. En segundo lugar, contarles también que en el boletín oficial de mañana van a encontrar un nuevo cambio en el sistema de programas sociales. Es un tema que se ha debatido mucho en la Argentina a lo largo de los últimos años. Queremos que las personas beneficiarias de programas sociales dejen de ser beneficiarias de programas sociales para ser beneficiarias de programas de inclusión laboral. Por eso, a partir del primero de enero, los programas sociales pasan al programa de inclusión laboral. Van a tener capacitación laboral obligatoria, van a tener inscripción en las bolsas de empleo de cada una de las ciudades y de cada una de las gerencias de empleo, y además van a tener el control de contraprestación. Tanto en las unidades ejecutoras de desarrollo de programas productivos, como en las actividades que desarrollen en provincias, municipios o empresas. En paralelo consolidamos el programa Puente al Empleo. Aquel que hoy tenga un programa social y pase a trabajar en una empresa, va a mantener el beneficio durante un año. Y el empleador que lo tome va a tener que completar el salario de convenio. Pero además para incentivar que esos empleadores tomen a estos beneficiarios de programas, no van a pagar cargas sociales durante dos años de estos trabajadores que incorporen como beneficiarios de programas sociales al mundo del trabajo. Creo en definitiva que el enorme desafío que recorre la Argentina es entender que trabajo y educación son los dos motores de movilidad social ascendente. Y que generar oportunidades a aquellos que a lo largo de muchos años fueron excluidos por diferentes crisis económicas y sociales o por una mirada pequeña por parte del Estado en el caso de las personas con discapacidad, tiene que ser una barrera que rompamos para garantizar que la inclusión en el mercado de trabajo genere las oportunidades que los beneficiarios de programas sociales y aquellos que son beneficiarios de la pensión por discapacidad tengan definitivamente sus oportunidades. Creo que es muy importante que generemos beneficios impositivos, eliminación de restricciones, pero sobre todas las cosas, garantía de oportunidades a los efectos de que la Argentina del trabajo sea una realidad para todos y todas los argentinos. Muchas gracias.